En principio es para comunicarles la anexión de una nueva línea de servicios que va a dar Copetel, que tiene que ver con la aceptación de parte de Copetel de una sesión de PYME-SRL, con lo cual Copetel pasa a partir del día de mañana a operar lo que era hasta hace poco, hasta ahora, digamos, Cablevisión Sur. Cablevisión Sur pasa a ser ahora una nueva parte, una estructura más de Copetel que cumpliendo con su objeto social, incorpora la difusión televisiva como parte de sus líneas de productos y sus líneas de servicios que estamos dando a nuestra comunidad. Esta fusión para nosotros es un anhelo de largo plazo que hemos logrado concretar, tiene que ver con la posibilidad de que Copetel también se integre en la generación de contenidos en televisión y que empiece a abrir la puerta a que haya una difusión importante de los quehaceres de la comunidad utilizando las herramientas que la televisión nos permite y utilizando la larga trayectoria que ha tenido Canal 4 en nuestra comunidad y a partir del cual ponemos a disposición de la comunidad también esta nueva herramienta de comunicación que ya tanta historia tiene en el Bolsón. Quiero destacar que esta sesión es una construcción de largo plazo, ya lleva mucho tiempo, es una negociación que se había encarado ya hace bastante tiempo y a la cual nosotros le dimos prioridad en nuestra gestión y tiene que ver con una vinculación que se hizo con Pyme SRL desde hace bastante tiempo en la cual hemos accedido a una negociación que ha dado resultados positivos. Y quiero destacar el rol y la actitud de Germán Lenz, que era el titular de Pyme SRL, o es el titular pero digamos se desvincula a partir de ahora en cuanto a Cablevisión Sur, de haber avanzado, de haber permitido acopeter esta posibilidad. Esto estaba acondicionado a la continuidad laboral del personal que está integrado a Cablevisión Sur desde hace mucho tiempo y había sido tomado esto como una dificultad que no se estaba dispuesto a acceder. Nosotros lo vemos al recurso humano no como un costo, sino que lo vemos como el motor real de funcionamiento de una empresa, en este caso de Cablevisión Sur. Compartimos con Germán la visión que él tiene de sostener y mejorar y por lo pronto consolidar el trabajo de las personas que venían desempeñando este rol. Asumimos ese desafío y lo estamos llevando adelante con la continuidad de todo el personal y con la transferencia de ellos como empleados de Pyme SRL a Copetel Cooperativa. En este caso, esta continuidad laboral implica la seguridad para todo el personal de Cablevisión Sur y que van a tener resguardado y continuado su quehacer laboral permanente, que se le va a respetar la antigüedad, que era una condición que también se estableció. Y queremos destacar que Germán puso esto como condición, por lo tanto, compartimos con él esa forma de ver el recurso humano, compartimos de ver esa forma de respetar a las personas, esa forma de respetar la antigüedad como un conocimiento adquirido y que hace al mejor desempeño de las tareas que hace una persona. Quien tiene que la antigüedad, se capacita, aprende y sabe manejar las cuestiones en las que opera, por lo tanto nosotros eso lo consideramos no como un costo, sino que lo consideramos como un valor a sostener. Por eso hemos aceptado esto. Por eso, hacia Copetel esta transferencia no tiene costo, se recibe toda una estructura de capital importante en la cual Copetel no pone ningún peso adicional a hacerse cargo de la continuidad laboral del personal. Copetel no busca ganancias, busca un equilibrio económico, por lo tanto, esta situación está garantizada entre la cantidad de usuarios que tiene el cable y los costos operativos, por lo tanto, estamos en condición absoluta de poder prestar este nuevo servicio sin que ello signifique una erogación y una dificultad económica adicional para Copetel. Así que la verdad estamos sumamente contentos de esto, sumamente agradecidos a Germán de lo que ha construido como alternativa y les damos la bienvenida a todo el personal de Cable de Visión Sur que pasa a partir de ahora a ser personal de Copetel. Gracias. 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 Gracias.